Vale la pena recorrer la distancia para conocer o vivir una vez más tanta belleza. Disfrute lo mejor de República Dominicana con la mejor seguridad del trayecto. Fernando Suet nos dice cómo. No podemos salir de vacaciones sin tener un vehículo bien puesto. Y para eso, Fernando Suet. Gracias por abrirme el bonete aquí para explicar cómo se pone un carro en condición. ¿Cómo se está, Fernando? Dice lo europeo, el capó. ¿El capó? El capó. Ah, a esta tapa. La capota. Ponete por aquí. Ah, porque tú no necesitas el boneto. La capota es arriba. Para nosotros. Capota es otra cosa. Ah, ok. Y también es muy latina la palabra de capota. Ok, nosotros andamos de paseo con todo este equipo que usted ve aquí. Muy buen equipo, muy buen equipo. Muy buen equipo. Y saben esperar, que es lo importante. Ay, qué bien. Nosotros esperamos a la gente importante como tú y eso. Tenemos que acondicionar el carro. Pero qué es lo primero que hay que tomar en cuenta para salir de vacaciones, coger carretera con la familia, ir seguro y todo eso. Yo te diría que lo más chulo es tener un amigo como Fernando Suet. O sea, que tú vas a estar segura de lo que vas a hacer. Pero dime, que un tajo, pero bien. No, pero lo importante es eso. Sí, sí. Digo Fernando Suet porque yo tengo centros de servicios. Sí, sí. No la figura, sino que mi negocio base realmente son centros de servicios que tenemos tanto aquí como en Santo Domingo. Y yo te digo de Fernando Suet por la seguridad, la garantía que vas a tener para hacer lo que ahora yo te voy a decir. Por ejemplo, lo primordial en un vehículo, neumáticos y frenos. ¿Gomas y frenos? Neumáticos y frenos. Sobre esa base en que tú vas a tener el desplazamiento de tu vehículo, un buen neumático y unos buenos frenos. Ok. Después de ahí ya, un buen cinturón de seguridad que casi no lo usamos. Ajá. Ya por lo menos se ha ido prendiendo. Sí, sí. Aunque sea poniendo multa, pero ya hemos ido prendiendo poquito a poco la utilización del cinturón de seguridad. Un buen aire acondicionado para que el viaje sea placentero. Ay, sí. Para que sea menos. Cierto. Que promedio en un país tropical deberíamos andar de 22 a 23 grados en la cabina. Ok. ¿Por qué eso, Juana? Por ejemplo, nosotros no tenemos largas distancias que recorrer. Somos un país pequeño geográficamente hablando. Pero se estipula que en los viajes largos continentales como Europa, Estados Unidos, Cánada, Brasil, Argentina, que si tú tienes trayectos de 800 y 1000 kilómetros de distancia, la temperatura se promedia de 23 a 24 grados. Porque un ambiente muy frío dentro del habitáculo es muy acogedor y te puede dar sueño conduciendo. Ay, sí, es verdad. Y viceversa. Cuando tú tienes por encima de 26, 27 grados, te puede aletargar, te puede cansar en un viaje. Estamos hablando de viajes de 600, 700 kilómetros. Sí, sí, sí. Comodidad adentro, no exceder la cantidad de pasajeros que tu vehículo pueda llevar, cómodos. O sea, cinco pasajeros. Cómodos. Sería cómodo. En un carro normal. Yo te diría que cuatro. Se puede cinco, pero yo te diría que cuatro. Ok. Yo te diría que cuatro para estar un poquito más cómodo. O sea, que si nos vamos en familia y la familia es grandecita y se va a invitar a un primo a un tío, hay que buscar una van. Para eso se fabrican los vehículos. Es de ahí que viene. Una familia numerosa, un van. Exacto. Tú no puedes tener un sedán compacto, un sed de asiento atrás. Un sedán compacto, entiéndase, un Toyota Corolla, un Honda Civic. Es para una familia de tres a cuatro miembros. Sí, claro. Seis miembros, un van. Es por eso que se fabrican. Vamos enumerando, Fernando. Tenemos gomas, freno, aire acondicionado, cinturón de seguridad. ¿Y qué más? Tu batería. El motor. Tu batería. A la batería. Tu batería. Un cambio de aceite previo a tu hacer el desplazamiento. ¿Eso sería dos días antes, una semana antes? Es mejor, porque cuando se acercan los fines de semana, por estadística, el centro de servicio, hay mayor acumulación de trabajo. Y entonces, tú vas a brindar estrés y tú vas a coger estrés. Es cierto. O sea, vas a brindar estrés a quienes te van a dar servicio, porque se te van a juntar siete, ocho vehículos de golpe, y tú vas a recibir estrés porque tú vas a decir, hay seis carros delante de mí. ¿Por qué no hoy un martes? Sí. ¿Por qué no hoy o un miércoles? Que nos vamos al fin de semana, a seguir la carretera. Entonces, batería, cambio de aceite, chequear el radiador de su vehículo. El radiador. Aquí nadie, nadie, casi nadie utiliza coolant. Regularmente ponemos agua. ¿Y el agua qué es? H2O. Es óxido. Y oxida. Y oxida el radiador. ¿Y usted se queda sin radiador? Realmente, Juana, los radiadores están fabricados para trabajar con coolant. ¿Eche coolant? Peso en tu vehículo, exceso de peso en tu vehículo. O sea, ¿qué vamos cargando? Hay que saberlo manejar. El vehículo está hecho para tratar con una cantidad X de carga. Cuando te excedes de esa carga, tu vehículo reduce la calidad del frenado, reduce la calidad de estabilidad del vehículo. Entonces, hay que saberse manejar. ¿Y va a empezar a fallar? En promedio, en promedio, por cada 100 libras de peso que tú adiciones a tu vehículo, tienes que poner una libra de aire en tu neumático para que vaya acorde a las dos cosas. Buen dato ese. Acorde. Por cada 100 libras. 100 libras. De peso. Una libra de neumático. Una libra de aire en el neumático. Ah, sí, una libra de aire. En el neumático. Y eso te va a brindar a ti lo mismo que dijimos al principio. Desplazamiento cómodo, desplazamiento seguro, desplazamiento placentero en el vehículo. Chévere, pues ya estamos listos para irnos. Y entonces, cositas más y tú, dependiendo de donde tú vayas, una lavadita tu carro. Una lavadita. En el caso específico de mi camioneta, mi motor no es tan nítido, mi motor no es tan nítido porque yo no lavo motores. Así que a él le gusta, así que a él le gusta. No, no, no es que me guste, que no lavo motores porque hoy en día, hay que tener mucho cuidado con las partes electrónicas. Ah, se me dañó una vez. Con las partes electrónicas del vehículo. Se puede hacer, pero hay que saberlo así. Me lavaron el motor y me quedé sin carro por una semana. Mira la computadora de mi vehículo donde está. Muy bien. Ahí está la computadora del gas natural, que yo tengo gas natural en este vehículo. Muy bien. O sea, hay que tener mucho cuidado con las partes electrónicas de un motor, que por querer ponerlo bonito, se puede lastimar el bolsillo. Ojo con el lavado también. Hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Que ya no tenemos que ir, no hay que seguir esta carretera. ¿Pero este paseo? ¿Para dónde que vamos? Nos vamos, vamos. Acuérdate que es verano, ¿para dónde vamos a ir? Estamos hablando de Santiago. Y vamos, no, vamos para muchos sitios durante todos estos dos meses. Junio y Julio nos la pasamos de paseo. Gracias a ti, gracias a ti.